1, 2, 3 Para el Fede, que vamos a hacer este tema ¡Hola! Si, sabes que ya llevo un rato mirando Ok, tengo que bailar contigo hoy Mi gana ya estaba llamándome Másame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercándolo y a lo más contra mí Si no te cruzamos aceleran tu ilusión Tú ya me estás gustando más del olor a mano Todos mis sentidos van a pedir más Y tú eres el imán y yo soy el imán y yo soy el imán No sé de esa versión cuando tu careten su mamá Después te encuentras el imán y yo soy 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 elıldıro Que le enseñas a romper tus lugares favoritos No hay eso de pasar, no solo te perdieron Hasta luego te acondigo, y una vida es sorprendido Despacito, ya no te quedo despacito Decirte cosas que no vas a no ir Para que te perdes y no estás conmigo Despacito, ya no te quedo despacito Decirte las paredes de tu lugar del mundo Te quedo de tus manos, no te quedo despacito Quiero verlo en alto, pero no quiero ser tu amigo Que le enseñes a mi lugar, tus lugares favoritos Despacito, ya no te quedo despacito Y una vida es sorprendido Que le enseñes a mi lugar, tus manos, no te quedo despacito Decirte las paredes de tu lugar, tus manos, no te quedo despacito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Nuestro lugar, que lugar es todo lindo Facilito, facilito, chove, chove, sí Nos vamos pegando un poquito, un poquito Nuestro lugar, que lugar es todo lindo Nuestro lugar es todo lindo